¿Qué es lo que han planteado las cinco comisiones? Que lo decía mi compañera Nora Cortiña en su intervención hace un minuto atrás, respecto a qué pasó estos 20 años, y en verdad debemos ser autocríticos, más allá de que responsable principal es el sistema capitalista, también las organizaciones que vivimos en estos países tenemos responsabilidad. Nosotros venimos de nuestra cumbre sindical y los trabajadores hemos planteado la necesidad de trasladar estas decisiones que se logran a nivel continental a cada uno de nuestros lugares, porque ese es un déficit que tenemos. Acá coincidimos en todo y resulta que cuando volvemos a casa no logramos coincidir en distintas actividades para golpear con un solo puño y para parar el avance de estos genocidas del planeta. En ese contexto los trabajadores tenemos la preocupación de que nuestros derechos están incluidos dentro de las resoluciones de la plenaria. Y obviamente pensamos que son tiempos de entrar en acción y de que ya no tenemos otros 20 años para que nuevamente los volvamos a encontrar en otros pueblos y decir que se nos pasaron 20 años y las cosas siguen igual o peor. Por esa razón quiero resaltar que pensemos con seriedad, con responsabilidad, que necesitamos hacer la autocrítica de esos 20 años y pensar que cuando volvemos a casa nos miremos como compañeros para que el hombre no sea el lobo del hombre, sino su hermano y amigo. Y la verdad que de esa manera poder construir un nuevo mundo que no solo es posible, sino que fundamentalmente es necesario. Muchas gracias.